Gobierno de la Ciudad de México Prozoc, Procuraduría Social de la Ciudad de México Presentan El mural en la unidad 24 de septiembre, llamada Las Chosas, en Calzada de la Viga, número 996, Colonia Campamento 2 de Octubre, en la Alcaldía Iztacalco Con una dimensión de 27 metros cuadrados, esta obra, presenta un grupo de mujeres, que bailan en armonía formando un círculo, representando ocho etapas de la vida El neonato, en el vientre de la madre, la bebé, la niña, la adolescente, la joven, la madura, la mujer en gestación, y la mujer de la tercera edad Por solicitud de los vecinos, se realizó el mural, en la entrada oriente de la unidad, con la temática, de mujeres Con la intención de cuadrobar, en el desarrollo integral y sano, del género femenino en la sociedad Una de ellas, viste un traje regional de Oaxaca, indicando, la inclusión cultural indígena Todas ellas, divirtiéndose, en un claro rodeado de arboledas Las niñas, carcan un oso de felpa En esta, como en muchas acciones más, la PROSOC, y la comunidad vecinal, se esfuerzan por hacer de la urbe, un espacio más agradable Bienestar, en tu unidad PROSOC, Procuraduría Social